Este sábado Andrés Iniesta ha dicho adiós al bisel Kobe y al fútbol japonés después de 5 años. El español de 39 años se despidió de su equipo y la afición con su estadio a reventar, donde tuvo varios homenajes por parte de los hinchas del club. Iniesta disputó sus últimos minutos como jugador del bisel Kobe y fue sustituido en los minutos finales saliendo por última vez del campo de juego con la camiseta del equipo japonés. Andrés Iniesta dice adiós al fútbol japonés, donde alcanzó dos títulos en los 5 años, campeón de la Copa Emperador y campeón de la Supercopa de Japón. Iniesta disputó 135 partidos, marcando 26 goles y dando 25 asistencias. De esta manera Andrés Iniesta pone punto final a su aventura por Japón. A sus 39 años el español tiene la intención de seguir jugando al fútbol profesional. Ahora mismo no se conoce su futuro, pero los planes iniciales es seguir en el mundo del fútbol. ¡Suscríbete al canal!